Los húngaros juzgan con dureza el escándalo protagonizado por el eurodiputado Joseph Sayer en Bruselas, donde fue sorprendido participando en una fiesta libertina gay en pleno confinamiento. Así lo muestra una encuesta realizada a petición de Euronews, que refleja que solo el 2% de los consultados cree la versión del político, que defiende que solo acudió a una velada en una vivienda, mientras el 69% describe lo ocurrido como una orgía sexual con drogas. La mayoría tampoco comparte la opinión de los medios públicos húngaros de que la principal falta del diputado fue violar el confinamiento. En su lugar, el 65% piensa que lo más grave es el contraste entre su forma de actuar y los valores que defiende la constitución húngara, que él mismo contribuyó a redactar. Sayer ha sido uno de los grandes defensores en Bruselas del ultraconservadurismo del gobierno húngaro de Víctor Orbán y de sus políticas contra la comunidad LGBT, entre ellas la oposición al matrimonio homosexual o a la adopción por parejas del mismo sexo. No se sabe hasta qué punto el escándalo va a afectar a las relaciones entre Hungría y la Unión Europea, pero el 70% de los encuestados está convencido de que será pernicioso para la imagen del país en el mundo.